Maestro del necio. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los úndidos. No temas al sendero oscuro. Abraza la sombra. O muere en la oscuridad. Mi mera sombra. Se han generado súbditos. Basta para vencerte. No temas al sendero. Es un arma inútil. ¡Fermanezcan unidos! ¡Esta es la furia de una hija del hielo! ¡Y un día de muerte! ¡No hay técnica prohibida! ¡Abraza la sombra! ¡O muere en la oscuridad! ¡Abraza la sombra! ¡Vamos! ¡Abraza la sombra! ¡Suscríbete! 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 Sobrevivirán. Lo que he hecho no puede desaparecer. Ahora! ¿La diferencia se hace el consumidor o brindle? ¿Espérate? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están fielta! Ha muerto un aliado. El equilibrio es el maestro del necio. Lo equipo ha derribado una torreta. No temas, Barsendens. ¡Gracias! Se acabó Sí, la sombra prohibida gana Un secreto guardado es un hijo e inútil Tu equipo ha derribado una torreta La tradición es el cadáver de la sabiduría El equilibrio es perdida Las sombras me iluminan Racha de asesinatos Cuidado con la trampa Tu torreta ha sido destruida El silencio total Lo que he hecho no puede deshacerse El silencio total Se aceleró El silencio total El silencio total El silencio total El silencio total La verdad te hace en la oscuridad ¡Pimera zona! ¡Basta para vencerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!